Chica, ay, 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 se junta con sus amigas solo a fumar Ay, 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 a ella le gusta fumar de la buena macoña La doña, saque si uno es bueno, aunque no lo crea, hace tiempo que no quemo de lo que quiero quemarle Yo en rollo faso como si fuera Bob Marley, en los tiempos de los wilders, a ella no le gusta el fudultoy Ella prefiere Ruth Bailer, ella maneja un griler, ella la bola del baile Chica, ay, 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 se junta con sus amigas solo a fumar Ay, 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 a ella le gusta fumar de la buena macoña Chica, ay, 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 se junta con sus amigas solo a fumar Ay, 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 a ella le gusta fumar de la buena macoña Se junta con sus amigas, se suben a la tarima cuando el DJ toca chica Ella alucina, ella hace trabajar la parte abdominal No tiene ninguna grasa en la parte nalgal Ella no es chica eléctrica porque ella es pelo life Tiene su propio estilo y no la puede conquistar Si tienes un cogo yo invito a la fumar Nunca se sabe lo que puede pasar Chica, ay, 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 se junta con sus amigas solo a fumar Ay, 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 a ella le gusta fumar de la buena macoña Chica, ay, 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 Gracias por ver el video.